Nubes negras pasas Por mi mente, para no volver Llora, llora el alma mía Peñas de dolor Nubes negras pasas Por mi mente, suena el corazón Nubes negras pasas Por mi mente, para no volver En tus ojos una esperanza Una llama parece arder Es Virginia la niña mía Que muy lejos se nos fue En tus ojos de cera De las luna Voces de cristal Voces de cristal Es Virginia la niña mía Que muy lejos se nos fue Seguir Seguir Nubes negras pasas Por mi mente, suena el corazón Nubes negras pasas Por mi mente, para no volver Llora, llora el alma mía Peñas de dolor Nubes negras pasas Por mi mente, suena el corazón Nubes negras pasas Por mi mente, para no volver En tus ojos luz de esperanza Una llama parece arder Es Virginia la niña mía Que muy lejos se nos fue En tus ojos de cera De las luna De las luna Voces de cristal Voces de cristal Es Virginia la niña mía Que muy lejos se nos fue